Ahora ya conocemos a Git, que es un sistema de control de versiones. Él nos ayudará mucho al momento de desarrollar nuestros proyectos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tu código sí funcionaba, pero ahora al momento de querer añadirle alguna otra funcionalidad ya no funciona? Pues simple, con Git podemos volver a una versión anterior y volver a la versión en la que funcionaba. ¿Qué pasa también si, por ejemplo, aspiras algún archivo? Con Git no tendrás este problema, debido a que volviendo a una versión anterior o a la versión X, podemos rescatar nuestro archivo. Entonces, veamos y conozcamos un poco más sobre Git. Ahora vamos a configurar nuestra terminal de Git. ¿Cómo hacemos esto? Primero debemos abrir la terminal de Git. Al finalizar la instalación de Git, normalmente se te va a crear un acceso directo en tu escritorio, pero si no, no te preocupes, pues la podemos buscar. Buscamos y acá escribimos Git Bash. Entonces la abrimos y ahora la vamos a agrandar. Entonces, esta de acá es nuestra terminal de Git. Dentro de hoy ya vamos a juntar los comandos, ya sea para subir nuestro repositorio local a un repositorio remoto, o para configurar un poco sobre nuestros datos acá, ¿no? Entonces, podemos hacer acá muchas cosas, la verdad. También podemos modificar archivos, tal vez crear nuevas carpetas, crear nuevos archivos. Podemos hacer infinidad de cosas acá. Pero ahora vamos a configurar nuestro username y nuestro email. ¿Cómo hacemos eso? Pues por medio del comando git config menos menos global. Global user.name. Y acá vamos a especificar nuestro username de GitHub, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya le pongo mi chegue cv, que es el mismo que yo tengo en GitHub. Y presionamos la tecla Enter. Así es como estamos ejecutando el comando. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para configurar nuestro email. Entonces ponemos acá git config menos menos global. User punto email. Y ahora vamos a escribir nuestro correo. Acá ya pongo mi correo. Este correo de acá tiene que ser el mismo con el que has registrado tu cuenta de GitHub. Luego vamos a entender el por qué. Y listo. Al ejecutar estos dos comandos, ya habremos configurado nuestra terminal de git. Veamos. Hacemos git config. Menos menos list. Y como puedes observar, tiene algunas propiedades por defecto, por default, que ya se han configurado. Pero en la parte final se encuentran mi username, que acabo de configurar. Y mi email, que también acabo de configurar. Entonces, al momento de nosotras crear una nueva versión o hacer un nuevo commit, como luego lo vamos a conocer, se van a estar registrando con estos datos, que son los que nosotras acabamos de configurar. Y es así como hemos configurado nuestra terminal de git.